Bueno, aquí está el griller, está atacha y está verde, están desequipando lo que es lo de aquí de la serie, ¿verdad? Se tira a comer, estamos lavando aquí para que el polvo no afecte, ¿verdad? Y ya no da la manguera, ¿ya no da? O sea que no va a llegar hasta por acá, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tal, cómo está quedando la comida Yo no había dado cuenta de esto que están haciendo ¿Cómo está barrida? Sí, está barrida Qué rojo, a ver lo voy a enfocar ¿Qué es tu rojo de veras? Ay Dios, sonríe Lo que pasa es que si había sol Sí, sonríe pues Ah, como dijo que el perrito Ahí está Ah, perdón por mirar así la cámara Eso ¿Y cómo se llama esta clase de comida? Parrillada Parrillada Porque hay longaninca, hay sachinca Aunque faltó la carne adobada, faltó el pollo Para que sea una verdadera parrillada Pero nosotros basta y sobra con lo que se va a comer Sí, la verdad que sí Y solo frijoles se comió, digamos, con todas esas clases de carne Ya, lujo Ay, eso es un, ¿cómo explicarlo? Pero ahí sí la tenemos bien merecida Ah, sí Es cierto Un chambeado muy duro ¿Cómo? La parrillada se come mejor saliendo de ahí, ni nada Ya la tortilla Ah, sí, es cierto Y como nosotros así estamos acostumbrados Se puede sacar el colo nada más y el agua Y como no se me sale, se puede resfotar Se mira oscuro ahora, fíjate, Wilder ¿En serio? Es por la sombra ¿Es por la sombra? Es muy buena sombra, tú así Pues a ver, encendiendo esto Tampoco Sí, se ve muy oscuro No, no creo ¿En serio? No, yo estaba grabando, veis que me iba a caminar fuera Ah, pero no se había cerrado todo aquí arriba O sea, no habíamos puesto los capotes No, vos miras el culo, que es de la grande Ah, pero ¿por qué yo veo así? Porque la ruleta se veía Ya, ya se ve claro Cachilla Ah, pero si me hago para allá, veis Cambia ahí, ¿no veis? Ahí está claro ¿No vas a para allá, dónde? Mira ¿Está igual? No, mire la pared Ah, sí, oscurece un poco Ah, pero no mucho, veis No, un poquito nada más Sí, así es Hoy sí se siente fresco aquí, ¿verdad? Ah, más ahorita que estamos regando agua Ah, será que me hace mal si me pegas una bañadita Bien Bien, porque vengo de... Vengo de allá arriba Ah, pero no van debajo del sol Ah, pero ya está abajo Ahí tiraron la bañadita y ya estuvo Ah, sí Ya estuvo, ahora vamos a comer que sí, ya sé que la paso adelante Ah, gracias Y va por ahí Dale Ah, va, gracias Va, muy bien Bueno, ahí agarra, cachilla Se lo merece Gracias Esto recién salido se va a estar comiendo ahorita Gracias Porque así dijo Huelder y no trajimos platos No, es que como nosotros sí estamos acostumbrados a comer Ajá Y bien calientito y todo Sí, por eso nomás recién sale la carne a comer Vamos a ver si está bueno, Huelder Dele a ver Bueno no, sino que... Sí, ahí está Hombre, ¿cómo se llama más de bueno? Ya mal va Buenísimo Buenísimo, Huelder Sí Sí, porque me comí las pistas, ¿viste? Jajaja ¿Qué le parece Verde? ¿Cómo estás? Ah, bien Hay chorizo ahí, don Aliza Llega, aquí están Me parece que yo prefiero a don Aliza No, chorizo Vamos a ver qué tal pues Vamos a comer la chorizo Ja, ja, ja No conozco ¿Cuál es el primer reto que podemos arrancar aquí? Ustedes le pongo dos tortillas, ¿no? Sí Sí De una vez No conozco Ahí están Oh, disculpen muchachos, yo voy a crucear ahí Bueno, a ver ¿Quién tiene una idea de algún reto que se puede hacer ahorita? Ya una vez Pica Validad Las longanizas pica 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 Bastante, ¿no? Bien Es que esas así son No Yo que estoy acostumbrado a comer chile Ah, no manches Yo sé que ustedes no lo desean O sea, para mí está buenísimo Bueno, un poquito pasado ¿Dónde son algunas de tus? Una longa ¡Ay! Bueno, así es como estamos compartiendo acá con el grupo ¡Ay, de Tacha! ¿Qué es esto? ¿Y entonces? ¿A quién se le ocurre un reto ahorita? Mmm Piensen, piensen Vamos a ver ¡Piensa, Rick! Piensa, dice ¡Piensa, Rick! ¡Piensa! ¡Ah! Vamos a ver Vamos a ver Veo Tacha, algún reto ¡Ay, Dios! ¿Un reto? No, no tengo mentes Hay que pensar Dice, ahorita después de comer se piensa mejor Solamente copiar en Tik Tok En Tik Tok hay mucho reto Ajá, en Tik Tok hay mucho reto Y bueno Sí Hay uno donde se pone un montón de velas o candelas Y al lado tiene ¿Cómo se llama? ¿Premios? Ajá También de jalar con un papel y un vasito de llave Ajá Así ves Y donde llegue Lo que hay ahí Eso se come O sea, hay regalos Si hay dinero Si hay dinero Se pone chile Ajá Hay son de esas cosas que... Este pastel es como que pastel Pero que no hay regalos No, hay que jugar con esa crema que batido así para... Ajá, esa En platillos Ajá, pastelazos Ajá, pastelazos Esa sería calidad, eh Bueno Vaya, ya Ya está el reto ¿Te está diciendo la celeste? ¿Pero no hay pastelada? ¿Por qué acá le damos a uno para...? Ah, no sirve No sirve Es el pastel Es turrón Ah... Es turrón, ¿eh? Sí Sí Sí, pero es... Cuenta blanca Para la barba, olvidate de... Ay, no... Sí Sí También el... Porque yo no sé nada Yo soy ignorante de todo eso Usted sabe que una gente... Una persona ignorante es porque... Ignorante, ignorante, no sabe No sabe por qué... Pero... Parece bueno preguntar No quedarse con... No, porque... Usted estaba preguntando y ya se lo respondí Vaya, para... ¿Está buena o no está buena? Está buena Sí Nada así... Solo que pusimos la parrilla así porque no quedaba bien Sí Quedaba muy alta ¿Y lo bueno que quedaba el volumen fue? Sí ¿Quién quiere más un...? ¿El volumen ni siquiera? ¿No? ¿Longaniza? No Vaya Pues sí Y si lo poníamos pegado por acá... ¿No? Lo caliente iba a agarrar la pared Sí No, pero ahí quedó bien Sí quedó calidad Calidad Incluso aquí uno solo puede esperar la comida a veces ¿Va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Jeje Bien va... Trata que va saliendo para adentro Sí Dime una vez Sí Solo va a Tamahuit pero va a tener unas cosas Así es... Bueno, entonces... No, pues la verdad que... Esta parrilla está pero... Lo estamos estrenando ¿Vada? Sí Sí De verdad Si nosotros la hicimos, nos la merecemos Vamos a estrenarla Eso mismo le dije yo a Cachilla Cierto No, pero me dicen por ahí que están buenas Bien ahí ¿Está mejor que la cara? ¿Está mejor que la cara? ¿Cachilla los frijoles? Ajá ¿Está mejor que la cara? ¡Ah, Cachilla los frijoles! ¿No están? ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Está bien paquetito! ¡Qué corto! Pero eso Buenas chicas, buen provecho ahí de una vez Gracias Les damos la invitación a los suscriptores Un salchicha aquí Una salchicha Una salchicha Una jornaliza Está bueno Cuando lo prueben van a hacer fucsica Así es Así es Eso mero Bueno, entonces continuamos en un momento Lo apago Por favor Muy importante Dice la canción ¡Ahhh! ¡Qué jugo de diente! ¡Qué jugo de diente! Sí va ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! ¡Córrese! ¡Córrese el pasaje! Porque si me dicen a mi Andá tremendo esto Allá voy Allá vas va Vamos a hacer el laminado Ahora solo sigue lo que ya es la diversión La diversión ¿Cuánto tiempo nos tomó hacer esta sede? Por todo Por todo Pobre madre Empezamos 20 días antes que Doña Cici Que el tema de Doña Cici ¿Y por eso es que se tardó? Dos meses Sí pues Más Solo Doña Cici lleva dos meses Nosotros llevamos dos pasos por pasos Y tuvimos un inconveniente ¿Tres meses? Casi tres meses Casi tres meses Sí pues La Selenia ya estaba todo cuando vino ¿Cuánto mes? Ya estaba casi todo cuando vino La Selenia ya lleva más de un mes Sí Un mes lleva y una semana Un mes y una semana Un mes y una semana lleva Un mes Un mes Imagínate Y venía por una semana nada más Sí se va Sí o no Venía por una semana A ver que quedó un mes A ver qué pasa Sí porque ya estaba casi Cuando iban a revistar Doña Cici Sí es cierto ¿Es cierto? Cuando empezó la casa Doña Cici Sí ¿Ahí empezó va? Ah sí porque ella me ayudó a hacer los dos primeros su hija Ah ya es cierto Sí 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 Bueno Entonces Ya quedó Ya estamos listos Estamos esperando el agua al cero A ver si nos mojamos o no Pero no Aquí sí es 100% que no entra Donde estoy Donde estoy sentado ya Bien ahí sí entra No El brisa El brisa El brisa El brisa Es pensado va vos para que cubra el agua Esto es para... Simplemente para eventos va vos Ah sí Y ya media vez de uno en el centro Ya no entra agua Ya no... Ya no queda Y como aquí el espacio es grande Les voy a mostrar el verdadero tamaño Ahí estamos. Vean nada más ¿Está grande vos? Sí grande Si dijeran que la casa de doña Cici es de este tamaño Ya se le dijera es demasiado grande Pero no La casa de Cici no es ni la mitad de esto Y eso no es digamos de que ustedes digan Ah no que porque ustedes... Esto es una galera Es una galera No se compara con una casa Una casa siempre sale más cariñoso Sí Estas solo son láminas y hierro atravesados ¿Va? ¿Va? ¿Qué? Aquí está muy cuidando las varas Sí va Cánchese que no lo consigue el láminas Circula y vive aquí Ah sí Es que no está pensando en eso de una vez Diga que ya no tenga donde vivir Ya solo... Cierra una lavadita y a vivir Bueno pues muchachos vamos a arrancar bien 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 Están muy potentes con el baile Vean nada más la bocina se la tuvimos que traer La fuimos a traer Yo creo que... ¿Cómo la van a hacer? ¿Cómo la van a hacer? Para que la gente espere el siguiente video Baile por uno por uno Hombre con hombre No, hombre versus mujer No en pareja Ah sí No bailando en pareja Un reto como entre mujer y hombre A ver quién... Mejor pareja y pareja A lo menos nosotros Dejan no bailar Vamos a ver Hombre viene pareja Que pase primero la Yasi Y ahí pasa Cachilla Y ahí pasa la Selenia Y ahí paso yo Y ahí pasa la... No, o sea yo me refiero... ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 porque uno no suele tantos movimientos aquí Y va a que... Es que mira como... Se ve más chistoso bailar ¿Pero por qué? Nosotros queremos ver si tenemos un movimiento en el cuerpo así como ella Va... ¿Están sentidosas? Vamos a ir conectando la música ahí una vez pues ¿Por qué te pasa una mujer? Mujeres contra hombres ¿Mujeres contra hombres? Mujeres contra hombres Ajá Y el grupo de hombres Va... Entonces... Dos mujeres y dos hombres Va... Pero juntos... Pero juntos... Va... Está bien... Vamos... Probemos así a ver qué pasa... Sí va... O sea... Dos mujeres van a bailar... Y dos hombres... Vamos a ver quién es el que gana... Vaya... Pero los hombres... Pero los hombres y las mujeres al mismo tiempo... Ajá... Va... Me parece bien... Entonces... Esperen el siguiente video muchachos... Porque... Este... Si pusieran... Si pusieran... Cumbia... Ay... No olvidate... Lo metido así... Madre... ¿Qué haces? ¿Cuál es el primer reto? ¿De esos de la mía? ¿De la cintura? No... Vos tienes que sacar los pasos prohibidos como se sabe... Ahí está... 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 ¿Qué va a pasar? ¿De qué cachillas va a pedir? Cuando alejo... En mi encuentro... ¡Ah! ¡Ah! Estamos llamando... Cumbia... Cumbia... ¿O no será que... Cachillas... Que era... Algo así... Vamos a ver si... Vamos a ver si... No... 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 Una probadita ahí... Cachillas... Una probadita ahí... Solo... Para que la gente vea lo que viene en el siguiente video... ¡Viva Cachillas! ay, 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 ay baile, ay, baile baile, baile ahí te hay, ahí te lo paso probiando eso, bueno eh, eh, eh eh, eh, eh eh, 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 eh eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh ¡Muy bien! Ya, ya, ya Ya muchos, ya, ya Estaban pidiendo ¿Qué pide a las mujeres? Que saquen los poderes de las mujeres Bueno, es ya solo una probadita Para que vean lo que se van a enfrentar Mira pues Mira pues ¿Por qué le tienen miedo a los hombres? Pregunto yo Verde con la celeste Verde con la celeste Una cumbia En el siguiente video Muchachos esperen no se lo pierdan Porque va a ser buenísimo por cierto